Y es la receta de nuestro pastor. ¿Quién tiene de especial esa receta? No te lo puedo decir, lo especial es que bueno, él me enseñó y... ...y el especial tiene su secreto y su condimento justo. ¿Es la primera vez que haces tantas porciones así? No, no, ya venimos haciendo, hacemos para la iglesia y... ...y bueno, los chicos conocen los locos que hacemos, así que nos... ...nos invitaron a que hagamos y que colaboremos acá. ¿Cienes hoy, Matías? A lo menos 200 porciones, sí. ¿Complicado manejar tantas porciones así? Sí, se necesitan más. ¿Has cocinado más, sí? Hemos hecho en una ocasión unas 400, 500 porciones. ¿O más de unas 900, 1000? Sí, creo que sería lo más, necesitamos más, un poco más de gente, nada más. ¿No querés adelantar nada de la receta? No, no, para nada. ¿Vas a decir nada de nada? No, no. No, o sea, tiene unos condimentos especiales que por ahí no... Son ingredientes que por ahí uno le pone, otro no, y después está en el secreto por ahí en darle el punto de coacción justo a cada cosa. Porque por ahí ponemos todo junto y por ahí se pierde un poco la... El comentario de la gente, ¿qué has escuchado? Supuestamente dice que está rico, así que esperemos que hemos... ¿Has ido bien? Sí. Ya quedan, deben quedar 50 porciones ya, pero está saliendo, sí. ¿Tienes ayudante también, no? Sí, sí, mi esposa, como siempre, al lado mío. ¿Algo o no? No, sí, sí. Ella te encarga de la salsa y ella, aunque ustedes no lo crean, ella le da el punto justo del condimento. ¿Loco o a la salsa? A las dos cosas. A las dos cosas ella tiene la última palabra. ¿Ustedes hacen comida para vender o no? No, no, no. En un tiempo supimos hacer, pero no, ya no. No nos dejamos a eso. De nada. No nos dejamos a eso.